Aquí están. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un placer. ¿Cómo están? Bienvenidos. Tuvimos muchos problemas, lo siento. Bienvenida. Hola. Tuvimos algunos problemas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué bueno que estén aquí. ¿Asiento? Gracias. Tuvimos una semana terrible. No se preocupe. ¿Cómo están? Bien, señor Sihan. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien, señor. Gracias. Me alegro. Muy bien, señor Sihan. Muy bien, señor Sihan. Ashley es una prueba concreta de que nada es imposible. Ella es uno de los pocos pacientes que pudieron superar el Parkinson. Te felicito. He pasado por el mismo proceso de su hija. Por eso sé que puedo entenderla muy bien. En estas circunstancias, lo más importante es encontrar la fuerza dentro de uno mismo. No podemos ayudarle a encontrar esa fuerza. No podemos ayudarle a encontrar esa fuerza. Por eso es que te necesitamos. Tener fe es lo más importante para Kansu. Y estamos aquí para transmitirle eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Por favor, hagan lo que puedan. Hija. ¿Qué sucede? ¿Qué están haciendo? No quiero que nadie me ayude. Por favor, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Por favor, hija. Por favor, no hagas esto. Aún no los escuchas, te lo suplico. No te ofendas. Te lo pido. Ven, siéntate. Hija, escúchame. Puedes confiar. Ashley pasó por las mismas cosas que tú. Solo queríamos que te lo contara. Hija, te lo pido. Nadie te hará daño. Solo escúchala. ¿Está bien? Pueden hablar tranquilos. Yo debo irme. Siento mucho que se vaya. Nos vemos. Adiós, cariño. Gansu, escúchame. Ashley tenía muchas ganas de conocerte. ¿Por qué quieres que alguien sienta lástima por mí? ¿Es eso? No es así. Vine para decirte que siempre hay esperanza. Gansu. Ashley es mi paciente. Ella sufría de Parkinson como tú. Aquí está toda la información. Marte la sufría de Parkinson. Luna. Gracias por ver el video.